¿Cómo te gusta nuestra región de Ñubla? A mí me gusta que sea una región sustentable, sostenible, que cuide el medio ambiente, que sea agradable y sin olores, sin malos olores. Sin embargo, te quiero contar que hace un par de semanas atrás nos enteramos que empresas del norte quieren venir a dejar sus residuos peligrosos aquí a Chidambiejo, a la planta, residuos particularmente. Junto con todos los alcaldes nos oponemos y nos vamos a seguir oponiendo. Y hoy tenemos una nueva amenaza. Un plantel porcino se quiere instalar en la comuna de Ñiquen, la misma empresa que está instalada en la comuna de Chidambiejo en el sector de Ruga Pequén. Todos sabemos los malos olores que tenemos hasta el día de hoy por esa planta, que no ha generado ninguna tecnología para poder paliar la situación que vivimos los Ñublencinos y la Ñublencina. Y más encima, ¿quieren instalar una segunda planta? No, nosotros nos oponemos. Y espero esta tarde, cuando se vote este proyecto en el CEA, sea rechazado por todas las personas. Que entienda a las personas que tienen la responsabilidad lo que hoy se juega. Queremos seguir cuidando el medio ambiente, pero particularmente nuestro hábitat. Nosotros nos oponemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.